¡Así Víctor Clara, con sabor a norte! Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Fuiste flor de sojada cuando te conocí Sin saber si me amabas, ay, todo mi amor te di Más el tiempo ha transcurrido y triste he comprobado Que no eres la que yo de ti tanto he esperado Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigos de armiño Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Fuiste flor de sojada cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Yo lo ingrato Más el tiempo ha transcurrido y triste he comprobado Que no eres la que yo de ti tanto he esperado Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigos de armiño Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da